Soy coplero y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morelita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa, con mi no te va Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa, con mi no te va ¡Viva la costa, con mi no te va! ¡Viva la costa, con mi no te va! Y que viva la costa y el señor don Álvaro Carrillo Venga, dice Con tu alma provinciana eres un gana de costa chica Con tu alma provinciana eres un gana de costa chica Con tus verdes panderas, eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa, con mi no te va Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando, viva la costa, con mi no te va Y el saludo se va hasta Cacautepec, Asoyú y hasta Puzla de Guerrero Viene, dice ¡Viva la costa, con mi no te va! ¡Viva la costa, con mi no te va! Verás que flechas tira cupido Pasando en la cama ama una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que flechas tira cupido Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Es Santo Domingo, vengo de rezar una novena Dame un abrazo, morena, que mañana me cazo con ti Viva la costa con Pinotepa Bonito Pinotepa, no soy complejo y me voy cantando Hay que con mi chilena, pala morena, que estoy amando Bonito Pinotepa, no soy complejo y te estoy cantando Hay que con mi chilena, pala morena, que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando Viva la costa con Pinotepa ¡No! ¡Bravo! ¡Eli! ¡Muchas gracias! Muy amable, si, si Suscríbete al canal ¿Está muy bajista, no? ¡No me hagas ahí! ¿Cuándo ya se pone en hito? Yo lo estoy poniendo bien. Yo no te dije que me dieras aquello que yo quería Y me contestó de ganas, ahora no porque ese día En la noche que quieras, chicos, no me daría ¡Sí! ¡Organización de la mundo! ¡Organización de la mundo! ¡Organización de la mundo! ¡ wild! ¡Organización de la mundo! ¡Organización de la mundo! ¡Organización de la mundo! San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera Por tus mujeres hermosas Como flor en primavera San Marquilla de mi vida San Marquilla de mi amor San Marcos tú eres querido A la marco y por naranjas Cosa que la mar no tiene A la marco y por naranjas Cosa que la mar no tiene El que vive de esperanzas La esperanza lo mantiene San Marquilla de mi vida San Marquilla de mi amor San Marcos tú eres querido San Marcos tú eres querido Ahora moriré Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura para abajo De las rodillas para arriba San Marquilla de mi vida San Marquilla de mi amor Voy a dar la despedida Como el año marinero Voy a dar la despedida Como el año marinero Con el superamado Y hasta pronto compañeros San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor